La pandemia de la cuarentena La pandemia de la cuarentena La pandemia de la cuarentena La duplicación se puso en 40 días Incluso bajó la cantidad de uso de terapia intensiva Y bueno, todo eso por supuesto que no vino solo, sino vino por un lado con un endurecimiento de la cuarentena Que ya lleva tres semanas acá en el Chaco Y también es un trabajo más organizado, más eficiente en todo caso Del aseo y aislamiento de contactos Me parece que es un trabajo fundamental que en las grandes ciudades es más complicado Pero que hay que hacer el esfuerzo para realizarlo Claro, claro ¿Qué advertís acerca del ámbito metropolitano? Porque mucho se habla de una posible flexibilización después del 17 De un volver a la fase de cuarentena 3 ¿Vos crees que están dadas las condiciones según los números que estás viendo? Yo creo que hay que manejar muy bien los tiempos en base a los datos Me parece que, a ver, por el lado de los casos informados No hay mucha información que te permita tomar esa medida Pero por el... yo estoy siguiendo la curva de los casos Pero en función del inicio del síntoma Y allí se ve con claridad O con bastante claridad Que está empezando a haber una mejoría Ahora, esa mejoría tiene que ser sostenida A nosotros no nos alcanza en el Gran Buenos Aires Con frenar el crecimiento Nosotros tenemos que lograr bajar y bajar bastante la cantidad de casos Por varias cosas En primer lugar, bajar la cantidad de casos Nos va a permitir hacer más manejable La cuestión esta que te hablaba recién Del contact tracing, del rastreo, del aislamiento Que es fundamental Hoy es muy difícil hacer rastreo y aislamiento Con 2.500, 2.600, 3.000 casos en el AMBA ¿No? Te imaginas que por cada contagiado Vos tenés que verificar 10, 20 contactos Es bastante complejo de hacerlo Entonces, bajar la cantidad de casos de manera drástica Me parece que es muy importante Entonces, yo no creo que haya que apurarse En esto de que el 17 tengamos que recomendar alguna actividad En todo caso, comémonos esta semana para analizarlo adecuadamente Pero estoy convencido de que lo que tenemos que lograr es una reducción de casos Y no simplemente un amececamiento Claro, claro, Martín Y con respecto a esto Porque hoy hablábamos un poquito al principio ¿Qué número? Porque se ha vuelto medio frío esto, ¿no? Pero, ¿qué número decís vos que se podría considerar de infectados por ahí? Como para poder empezar a hablar de eso Porque yo coincido igual con lo que decís Que estamos con el triple O sea, esta cuarentena Esta fase más dura se anunció con 1.100 infectados por día Y estamos en 3.000 por día Digo, a mí me parece una locura Que se estén planteando un montón de cosas Están planteando ahora Pero digo, ¿con qué número se debería empezar a hablar? Más que el número en valores absolutos Lo importante es una dinámica clara descendiente Nosotros, fíjate Si vamos y vemos los casos En realidad, nosotros Lo que tenemos más fe con la memoria Son dos picos de 3.600 casos Porque después las reducciones no fueron tan significativas La de ayer es una reducción de un día domingo Porque todos los domingos son pocos Eso es lo mismo Hoy capaz que llegue a 4.000 Y entonces no es algo que Sobre lo cual nosotros podamos pararnos Y decir, ah, bueno, está bajando No, la verdad que Si mirás por un lado Los casos informados En el momento en que se informan Esa es la realidad Si mirás por el lado de ¿Cuál es el inicio del síntoma? Es decir, cada uno de estos casos Tiene información atrás Y uno de los datos que se actualiza Es cuándo tuvo el inicio del síntoma Que el inicio del síntoma Dos o tres días fue el contagio ¿Sí? Entonces, cuando empezaba a mirar Por el inicio del síntoma Y se empieza a dibujar un poco mejor Esta curva descendente, ¿no? Pero se empieza a dibujar Entonces, yo creo que lo que Más allá de los valores absolutos Que no creo que se ha hecho el camino Lo que tenemos que encontrar Es una clara reducción en la curva Que es lo que hasta el momento no se dio Claro, claro Martín Marguenuevo Con él estamos hablando Este legislador de la provincia de Corrientes Que sigue con detalles y con datos muy precisos La evolución de la pandemia Martín, estamos viendo que en otros países del mundo Ciudades que han flexibilizado Y que ahora están teniendo un rebrote importante Y están volviendo atrás también Con las venidas de cuarentena, ¿no? Sí, es que por eso Yo por allí escucho hablar de el pico Y es, en realidad, la definición sería un pico Nosotros, después del primer pico Puede venir un segundo Como pasó en Estados Unidos Como pasó en Israel Como está empezando a haber rebrotes En muchas ciudades O bueno, no nos vayamos tan lejos En la propia Argentina, ¿no? En donde tuvimos jurisdicciones Que han tenido un gran éxito en el control del virus Y hoy están con dificultades Por ejemplo, la situación de Jujuy Es un ejemplo muy, muy concreto Jujuy hoy es en la provincia Con mayor dinámica en la cantidad de casos Recién hablábamos de la mejoría del Chaco En paralelo podemos hablar de cómo Jujuy Se está complicando, ¿no? Entonces, hay que llevarlo con mucho cuidado Con un control permanente de la evolución Porque efectivamente ese es el camino Hasta que haya vacunas No hay otro No hay otro Aquellos que buscan permanentemente afuera Encontrar soluciones mágicas Las soluciones mágicas no existieron en ningún lugar Lamentablemente A todos nos gustaría que fuera más sensible Pero justamente porque no es sencillo Es que estamos en una pandemia Que ha generado la peor caída económica global Según el Fondo Monetario Internacional Desde el rumbo de 1929 Y según el Banco Mundial Desde 1870 Entonces, para darnos cuenta En qué momento estamos viviendo Esto no se resuelve con voluntarismo Totalmente, Martín La verdad que es un placer charlar contigo Y bueno, la vamos a seguir en cualquier otra oportunidad También viendo cómo viene la mano Respecto de la pandemia Y las distintas cuarentenas Un abrazo grande Y un gusto Y un placer haber hablado contigo, Martín Marrenuevo Bueno, ha sido un gusto, cariño Gracias por ver el video Gracias por ver el video